River y Central. En estos cuartos de final, en busca de una de las semis. Va Rojas, el primero para River. Pasadita a las 10 de la noche en la República Argentina. A ver, larga carrera del zurdo. Allí va Rojas, Rojas... ¡Gol! ¡Gol de River, Ariel Rojas! Arriba, al medio. Caranta ha jugado a un costado. Se prepara Barrientos, allí va. Carrera de Fernando Barrientos, frente a él, Chiarini. Barrientos, ¡Gol! ¡Gol de Rosario Central, Fernando Barrientos con Categoría! Palo izquierdo. Bien al costado. Viene de malogrado el penal, el clásico, frente a Boca, Rodrigo Mora. Larga carrera frontal. Frente a él, el arquero Caranta, allí va Mora. ¡Mora! ¡River! Rodrigo Mora. Pidió disculpas, Mora. Acomoda el zurdo Rafael Delgado. Frente a frente, cara a cara, han quedado Rafael Delgado. Junto a Julio, Chiarini, el arquero de River. Aquí va Delgado, Delgado. ¡Gol de Central! Los arqueros adivinaron. Alcanzaron a rozarla. Un poco más Chiarini que lo que hizo Caranta. Carrera de Sánchez. No es muy larga. Así lo sufre River. Allí va Sánchez. ¡Sánchez! ¡Gol! ¡Gol de River, Carlos Sánchez! Poca carrera. Cruzó el remate. Lejos de Caranta. En ese amague. Va Paulo Ferrari, el ex hombre de River. El referente, el capitán del Canaya. Parado frente a Carini. Ferrari. ¡Gol! ¡Gol de Rosario Central, Paulo Ferrari. Fue muy esquinado el tiro de Ferrari. También bien ejecutado. Vamos a ver ahora con Pezella. Toma la pelota y acomoda la pelota Germán Pezella. 3 a 3, cuarto penal. Llegando a la definición de esta serie. Parado frente a Caranta. Allí va Pezella. ¡Gol! ¡Gol de River! Bien ejecutado también. Y va Caranta a pegarle. Parado frente a la pelota Carini. Que le va a esperar. Allí va Caranta. ¡Travesaño y gol! ¡Gol de Rosario Central! El desahogo de Caranta. Travesaño y adentro. Acomoda el zurdo. El ex hombre de Boca Juniors. Y Colón de Santa Fe. Hizo un gran partido Bruno Urribarri. Es el último penal de la serie de 5. Mano a mano. Funta Caranta. Allí va Urribarri. ¡Y Caranta! Caranta, Caranta, Caranta. Caranta apenas se movió y contuvo. Y ahora va Abreu. El ex hombre de River. Dirigido por el Cholo Simeone. En su paso por allá por el 2008 en River Play. Urribarri. Si convierte a Abreu Central, se meterá en el final de la Copa Argentina. Lo va a esperar Chiarini. Larga carrera del zurdo. Allí va. Abreu, 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 Abreu. Abreu, gol, 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 gol. ¡Gol! Rosario Central. Abreu con categoría, jerarquía, experiencia. Rosario Central se mete en la semifinal de la Copa Argentina. Regfortصل a la mina. ¡Mira, Abreu, gol, 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 gol! En el final de las mil páginas. ¡Mira, trazan al canal!